Un domingo más para matar ese aburrimiento, ese estrés y pasar también con el programa número uno, What's In. Gente, el cine vericua sigue haciéndose sentir. Esta vez del director de talento de barrio, Giorgi Rivera, llega a las salas locales con la película Narcos PR. Esta presenta la historia de la formación de un escuadrón policíaco que necesita dejar atrás sus conflictos para así capturar al líder de una red de drogas, El Jefe, que es interpretado por Julio Voltio. El filme que fue grabado en diferentes pueblos de la isla, entre Orocovis, Arruntas, Dorado, Toa Alta, Santurce, Loíza y Bayamón, y es protagonizado por Dimari Castro. Joel y Julio Voltio busca exponer la realidad que se vive día a día en Puerto Rico con el trasiego de drogas. Narcos PR, que estrena el 29 de mayo en alrededor de 15 salas de Caribbean Cinemas y fue producida por Edwin Díaz. Se une el locutor radial de la mega, el Candyman y el campeón de boxeo Wilfredo Vázquez Jr. La película, que navega entre la comedia y la acción, busca llevar un mensaje a la juventud de mantenerse alejado de las calles, ya que siempre el desenlace será el mismo, la muerte o la cárcel. Y hoy los tendremos como invitados aquí en los estudios de What's In. Tú y yo estamos set para comenzar la acción en 3, 2, 1. En un mundo donde todo tiene su precio, el narco paga lo que sea por mantener el control. ¿Y tú qué haces por mi zona? ¿Quieren que desarticulemos la organización? Cuenta lo que cuente. ¿Por qué yo? Cuando se desata la guerra con la justicia, solo los mejores agentes pueden formar el escuadrón para limpiar las calles. No de parte de mí, ya usted sabe que aquí tiene su hombre. ¡Se está riendo! ¡Pégate ahí! ¡Pégate ahí! Estos agentes se la cogieron conmigo, de verdad que sí. Quiero que los maten a todito. ¡Viste! Ustedes dos se quedan al frente. Nadie entra, nadie sale. ¡Baja el arma! ¡Baja abajo! Del director de Talento de Barrio, llega Narcos PR. Con la actuación de Timar y Castro. Y enderezate la placa que la tienes al revés. ¿Pero para qué me voy a enderezar la placa? Tú no me quedas de encubierto. Joel Vete que hago por tu zona y tú me vas a ver flores de negrito, que tú no eres ningún negro. Julio Voltio ¿Qué te pasa? Desde Talento, perdón. ¿Usted sabe que yo desde el chamoquito que yo siempre he querido ser la gente federal? ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! Narcos PR. Desde el 29 de mayo, solo en Cines. Saludos amigos de Watts In y continuamos con más. En esta ocasión con unos invitados muy especiales, nada más y nada menos que los protagonistas de Narcos PR, una comedia policiaca de mucha acción, un filme completamente puertorriqueño que se estrenará este próximo jueves 29 de mayo en 15 salas a través de toda la isla. Y nos encontramos con Joel, del dúo Joel y Randy, que va a ser uno de los protagonistas de este gran filme puertorriqueño. Eso es así, estamos de pláceme, como decimos nosotros, contentos celebrando porque ya por fin tenemos la oportunidad de ver la película Narcos PR en todos los cines de Puerto Rico. Fue una película que nos tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio llevarla a cabo. Es la primera vez que estoy actuando así con un papel protagónico en una película. La gente me conoce por la música más bien. Pero esto era un sueño que yo tenía, yo quería llegar al cine algún día y verme en esa pantalla grande y gracias a Dios pues ya está el resultado, ya la película está lista, ya está todo preparado y como bien tú dices, este próximo jueves 29 ya está en todos los cines, así que apoyar el cine de Puerto Rico. Sí, la traba más o menos es como un escuadrón policiaco que deja atrás sus diferencias para capturar a este líder de una organización de drogas interpretado por Julio Voltio, que también es parte del elenco, que él es el líder, conocido como el jefe. Y tu personaje es un agente, él va a ser policía, el agente Arzola. Y entonces tienes una jefa que es Di Mari Castro, que ella es una de las actrices puertorriqueñas, que es tu jefa, la agente molero. Cuéntame de ese personaje. Mira, el agente Arzola, la gente que yo interpreto, pues es un agente que tiene muchas ganas de superarse y quiere hacer muchas cosas bien hechas para ganarse el reconocimiento de la jefa de él, que viene siendo Di Mari Castro, y es la sargenta molero. Entonces, pues, es algo cómico, ¿verdad? Porque a pesar de que el personaje está hecho serio, pues nosotros le dimos nuestro toquecito de jocoso, de jocosidad, ¿me entiendes? Y le pusimos un poquito chistoso en la trama cuando él trata de hacer cosas y no le salen como él quisiera que le salgan o comete errores que la gente puede interpretar como brutalidades, ¿entiendes? Es un policía bien cómico, yo no quise ser un policía serio ahí porque realmente no entiendo que yo encajaba mucho con eso, sino que quería hacerlo un poquito a mi estilo, darle ese flow, como decimos, ¿verdad? De comedia para que la gente se ría y de verdad que se lo van a vacilar mucho. Es como, yo digo que este es como el Bad Boys, pero boricua, porque es una comedia policial, eso mismo, como tú lo dijiste, ¿no? La gente va a disfrutar de una película de acción a la misma vez que se van a reír. Así que de verdad que espero que se la disfruten mucho, chequenla y de verdad que se la van a gozar un montón. Y que precisamente para tocar temas tan delicados como lo son las drogas y la realidad social que vive Puerto Rico, la risa siempre ha sido como un elemento clave para llegar con ese mensaje. Me cuentan que el director, Georgie Rivera, productor del gran filme puertorriqueño, Talento de Barrio, protagonizado por Daddy Yankee, también llevaba en mente llevar ese mensaje, no tan solo a la sociedad en general, sino particularmente a los jóvenes. Mira, nosotros como venimos de la música, tenemos ya en este tiempo que llevamos, Julio Bortio un poquito más que yo, yo un poquito más recientemente, hemos capturado muchísima audiencia, hemos capturado muchísimos fanáticos, juventud no tan solo puertorriqueña, sino juventud latina y de diferentes lugares del mundo. Y en cada lugar donde nosotros vamos es una constante, la gente quiere parecerse a nosotros, la gente quiere ser como Julio Bortio, quiere ser como Joel y Randy. Y pues nosotros quisimos aprovechar este poder de convocatoria que ya hemos alcanzado y esta admiración que los jóvenes sienten por nosotros, para llevarle un mensaje en el fondo de esta película. Queremos que la gente vea crudamente, porque esta película pues tiene vocabulario de la calle, la película es un poco fuerte, no es para niños. Es una película que presenta con crudeza lo que es la realidad de la calle. Y quisimos pues de esa forma llevar el mensaje de que si te vas por el camino de las drogas, del narcotráfico, de la delincuencia, solamente tienes dos salidas, o la muerte o la cárcel. Entonces esto es una moraleja que presentamos en la película, pero lo hacemos a nuestra forma, haciendo reír a las personas, tiene sus partes que son serias, tiene sus mensajes. Y de verdad que yo sé que se lo van a disfrutar, porque a pesar de todo es un consejo bueno, una película con un sentido de enseñanza, pero a la misma vez para que te rías. Ese es el vacilón de la película, que siempre te va a estar riendo, pero estamos llevándole un mensaje en pichadera, como decimos nosotros. Claro que sí, y para nuestros amigos de What's In, que van a estar teniendo esa película, cuéntanos de alguna anécdota que hayas tenido, particularmente con Dimari, que es la jefa, porque la gente mulera es la que está a cargo del escuadrón. Sí, mira, yo una de las que más me recuerdo, que me río mucho, fue una escena que yo estoy guiando a la patrulla, yo tengo una patrulla bien graciosa, tienen que verla, se van a reír mucho con mi patrulla. Entonces yo estoy guiando a la patrulla, yo la cuido como si eso fuera un Lamborghini. Entonces yo voy cuidando mi carrito, y lo tengo bien acicarado todo el tiempo, y voy en una por la carretera con ella, con la sargenta mulero, que es Dimari Castro, y estamos hablando, y yo estoy fronteando con mi carro, y que se yo, y en una, salió natural, yo estoy masticando un chicle, y me doy cuenta que en la filmación estoy mascando un chicle, y eso se ve feo, y yo, déjame botarlo, y yo mismo lo boto, y quedo bien natural, porque por poco le doy un carro, y dice como que, ¿qué rayos le doy? Y por acá atrás le pusieron un sonido como si le hubiera caído a alguien, y entonces se dice como que, eh, bueno, me escupiste, ¿me entiendes? Y de verdad que fue un chiste, cuando tú lo veas, se ve tan natural, que tú dices, guau, esto parece que fue improvisado esta película, y hecha, tú sabes, lo que salió al momento, muy espontánea, y la verdad que eso es de lo más que me gusta, que fue muy espontáneo todo, toda la escena, hubo mucha flexibilidad en la parte del libreto, por ejemplo, cuando me trajeron el libreto completo, nosotros lo leímos, lo estudiamos, las partes que no nos gustaban, las partes que nos sentíamos un poco incómodos, el vocabulario que no encajaba con nosotros, lo sustituimos, tuvimos la libertad de cambiar alguna línea, siempre llevando el mensaje que se quería llevar, pero de la forma en que nosotros hablamos, nuestra jerga, nuestro estilo, y yo creo que eso es lo que le va a dar el toque particular a la película, que es una película que se la van a poder gozar de principio a fin, y la gente se va a sentir identificada, porque somos jóvenes igual que ustedes, que hablamos como ustedes, que vivimos las mismas cosas que ustedes viven, así que de verdad que les va a encantar. Bueno, pues usted no se lo puede perder, recuerda que estén a este próximo jueves 29 de mayo en 15 salas en Puerto Rico, así que para más información también pueden buscar en Facebook, Narco PR, que ahí están el trailer de la película, más información, todas las entrevistas que ustedes están teniendo en el Media Tour, así que ahora seguimos con más de What's In. Y me encuentro en esta ocasión con Julio Ramos, yo le digo ese nombre y usted no sabe quién es, pero si yo le digo quién es Julio Voltio, usted lo conoce. Julio, bienvenido a What's In. Hay un proyecto bien importante para ti en tu carrera, tienes muchos años de experiencia en lo que es la música, pero en esta ocasión te tocó el cine, la pantalla grande donde todo artista anhela llegar. ¿Cómo, cómo, háblanos un poquito más de la película de Los Narcos? Narcos PR, pues, es una película, es como que es mi tercera película en la cual participo y bien contento porque esta vez sí me tocó un papel real. Un papel protagónico. Sí, las primeras dos veces en las películas anteriores pues fue como Julio Voltio, o sea, fue Julio Voltio, pero ahora soy el jefe, interpreto el papel del jefe, que es el jefe del cartel, el rey de la maldad, el que controla todas las drogas y de verdad pues la película es bien interesante porque tiene su comedia, tiene su toque de comedia, aparte de que trata de la realidad que estamos viviendo, que es el narcotráfico en todos los países de Latinoamérica y mundialmente pues, pero le dimos el toque de comedia, está bien chévere. Yo por lo menos cuando veo las películas pues a mí me gustó El Patrón, en qué tú te inspiraste o si hay alguna película que tuviste que ver para decir contra, déjame ver esto un poco más para ver cómo yo puedo entonces hacer el papel mío y ponerle mi flow como Julio para que se vea natural. Bueno, pues a mí también me gusta El Patrón, en el cartel de los sapos, todo eso, yo he visto todo eso, pero que en este papel pues me dejé llevar como por las cosas que he visto, por las historias que me han contado, de narcos reales y así pues me dejé llevar, pero más le di el toque boricua, el toque boricua y también pues el lenguaje de la calle que se usa acá en Puerto Rico y de verdad fluyó de lo más bien, está bien chévere porque para mí no fue difícil, yo esto, sabes, tú prendes las noticias y eso se ve. A día a día. Eso es así. Y tuve la, cuando estaba, tuve la oportunidad de escucharle y verle el trailer y escuché que la música es tuya. Sí. ¿Hablaron de eso? Sí, la música oficial de Narcos PR pues me dio la tarea de hacer una música que hable del narcotráfico y de lo que implica ser un narcotraficante y los riesgos que corre la persona y pues usé el rap que es mi fuerte, que es la música mía con la que ahora me di a conocer. ¿Cómo te la has conocido? Es la cosa, entonces pues hice la canción, ahí se sumó Jower que es uno de mis amigos aparte en lo que es el reggaetón, en el ambiente y polaco que también es un colega fuerte en lo que es el rap. Y de verdad pues explicamos en la canción el riesgo que conlleva a ser un narco. Y va acá Julio, en la vida real, ¿eres el jefe? Seguro si el jefe. No, mentira, yo soy tranquilo, humilde, me gusta estar con mi familia, ahora soy un hombre bien hogareño, tú no entiendes, y llevo una vida pues como quien dice normal, pero no tan normal porque como soy artista, tú no entiendes figura pública, pero de verdad nada que ver con jefe, nada que ver con jefe. Mira Julio, yo sé que a través de la película hay un mensaje a esos jóvenes y a esas personas que nos están viendo a esta hora. La película Dichosa de Paso estrena este jueves, hoy es domingo, el próximo jueves, usted tiene que darse cita en la sala de Caribbean, tengo entendido. Caribbean, 15 salas. 15 salas a nivel de todo Puerto Rico, talento boricua, hay que respaldar el cine puertorriqueño. ¿Qué mensaje podríamos darle a esa gente que nos están viendo a esta hora, que a veces pues tienen un concepto erróneo de lo que realmente es el mundo de reggaetón y este tipo de películas que a veces se lleva, que ustedes están haciendo un trabajo brutal, llevando un mensaje a toda esta gente que nos venga a esta hora? Bueno, pues lo que puedo decirle a la gente y a los jóvenes que vienen por ahí subiendo, que esto se trata de entretenimiento, como decían en algunos programas, no intenten esto en sus hogares, tú me entiendes. Bueno, pues nada, lleva una moraleja, la película lleva una moraleja y la moraleja todo el mundo la conoce, todo el que se mete a narcotráfico, unos salen y otros no, pero la mayoría pues son los que se mueren o quedan atrapados en la cárcel y cosas así, sabes que no es bueno el camino del narcotráfico, mejor estudie, trabaje, siga para adelante y vaya para el cine para que vea y se goce la película. Eso así, si usted quiere saber más, Narcos PR, ahí lo va a encontrar, no se retire que ya mismito viene mi compañero Gilbert por ahí, con otra entrevista súper interesante, ahora seguimos con más de What's In. Bueno, continúa tu programa favorito, What's In, y seguimos con el elenco de Narcos PR, ahora me tocó, no la escogí yo, por si acaso, la bonita de la película, tengo aquí a Dimari Castro de Narcos PR, Dimari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bien contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida, estamos bien emocionados porque la película estrena este próximo jueves y me imagino que ustedes están iguales, están emocionados. Sí, súper emocionados, esto es un trabajo que lleva ya tres años y medio, que se escribió el guión, llevamos un año de haber finalizado ya la filmación de la película y estamos súper contentos, ya el bebé por fin lo vamos a ver en pantalla grande. Yo estuve viendo las entrevistas que te hicieron los muchachos, Juan Carlos y Frances, pero en esas entrevistas no vi cómo surge la idea, cómo los unen a ustedes para este proyecto. Mira, pues Edwin Díaz, que fue el que escribió el guión, mientras escribía iba pensando en diferentes personas del medio artístico según iba escribiendo. Y ya cuando vamos más o menos a la mitad del guión, él dice, no, este personaje se me parece a Voltio y este personaje definitivamente lo tiene que hacer Jowell. Y entonces se le dio, se hizo una reunión, se le dijo a ellos, mira, dime más o menos esta línea, a ver qué tal se oye y efectivamente ahí él dijo, no, estos son los muchachos que necesitamos para cada papel. Por eso encajaron tan fácil en los pateles que se le asignaron. Sí, encajaron súper fácil, además que son personas talentosísimas, que se le hizo, se le hizo bien fácil. Ok, para el público de Watson, que quizás no conocen mucho sobre Dimari, Dimari, tú estuviste en Vivesa Latina, ¿verdad? Sí, ahí hice el intento. Hiciste el intento, un por poco. Sí, un por poco, un por poco. ¿Qué más has hecho para que el público sepa? Estuve en ASF, que era Adrenalina Sin Frenos, eso se transmitía por Univision, ahí hacía también un personaje, ahí casi siempre estaba haciendo comedia. Ok, ok. Estuve también participando en Qué joyita es el show, que se transmitió por Telemundo, que era de Molusco y Giselle, y ahí también haciendo comedia, sketch de comedia. ¿Qué más te gusta? ¿La comedia, la acción, el drama? Pues mira, el drama, no sé si me atrevería algún día a hacerlo, porque como que no soy como muy fácil de llorar. Entonces como que no sé, no sé, a lo mejor aparece un guión y yo digo, no, definitivamente esto lo tengo que hacer. Exacto, exacto. Pero la comedia me encanta, es que a mí me encanta hacer reír a las personas. Y la acción, pues imagínate, yo de chiquita siempre jugaba pillo y policía, así que... O sea que en esta película, acción, hay comedia, ¿qué más podemos encontrar en esta película? Mira, mucha diversión. Yo creo que todas esas personas que vayan a ver Narcos PR el 29 de mayo van a encontrar un mensaje y además se van a reír con todos estos artistas. Eso es lo importante, que no solamente es hacer cine por hacerlo, sino a cine con un mensaje y además ponerle ese talento boricua que quizás no está activo en estos días en el cine como tal, porque por ejemplo ahora vemos como con República Dominicana que se ha levantado haciendo muchas películas. Definitivamente. Y está teniendo éxito, ¿por qué no hacerlo aquí? No, y que vean a estos artistas, por ejemplo, cantantes de reggaetón como lo es Jowell y como lo es Bortio, ver que son versátiles, pueden hacer otras cosas además de cantar. Exacto. ¿Y el Candy? ¿Cómo abrigó el Candy? No, el Candy tiene un personaje maravilloso. Su personaje como bien pasivo, como bien tranquilo y de momento como que sale histérico. Y no, de verdad que tienen que ir a verla, no se la pueden perder. Es el Narcos PR desde este jueves en un cine cerca de ti, así que tienes que darte la vuelta. Ahora vamos a seguir con tu programa favorito que se llama What's in. Definitivamente una combinación de realidad, malas decisiones, romance, acción y desesperación. Narcos PR se presenta y se estrena en Puerto Rico el 29 de mayo en 15 Caribbean Cinemas alrededor de la isla. Gracias al elenco de la producción por acompañarnos en el programa de hoy. Recuerden que nos pueden ver en nuestros programas en YouTube. Entras a Facebook, buscas What's in TV y ahí vas a entrar y vas a encontrar un link que te llevará a disfrutar de este, el que has hecho tu favorito. What's in. Domingos a las 12 y 30 por aquí por Bora TV 5.1. Recuerda que el sábado que viene tienes una cita a las 11 y 30 con Pump Shop Live y la gente de Caribbean Pump Shop. Gente que pasen un domingo espectacular. Se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.